La mayoría de vendedores de internet tienen un problema muy grande y ese problema se llama el tráfico. No tienen suficientes visitantes en su tienda virtual y ese es el problema que resolvemos en Cubico.com. Les quiero enseñar a configurar nuestra plataforma y a crear su cuenta gratuita. Los voy a invitar a un tutorial muy corto en el cual en solo cinco pasos ustedes logran hacer publicidad en redes sociales. Primer paso que debemos cumplir es visitar la página de Cubico.com. En la parte superior derecha tienes el inicio de sesión. Para crear una cuenta o ingresar a Cubico necesitas tener una cuenta de Facebook. Ingresamos a nuestra plataforma y lo primero que hay que hacer es integrar tu tienda virtual Vendel. Vamos a la parte de integraciones, nueva tienda virtual y conectan el inventario que ustedes tienen en la tienda virtual. Cubico consulta el inventario en tiempo real. Siempre que consultes tu tienda virtual desde Cubico va a tener el inventario actualizado, cantidad de productos, descripciones y fotografías. Estamos en este momento consultando una tienda de artículos de Ciclism. Nos dice que tiene 82 productos publicados. Tienes la posibilidad con Cubico de tomar decisiones de negocio, como organizar tu inventario por precio, por mayor cantidad en inventario o los más exitosos en venta. Después de tener estas decisiones de negocio vas a empezar a elegir productos para tu campaña publicitaria. Empezamos a agregar productos y la plataforma está en capacidad de consultar el inventario que tenemos disponible de estos productos en tiempo real. Hemos agregado 5 productos a esta campaña. Tenemos en total 61 unidades en inventario por un valor de 3 millones 900 mil pesos. Vas a elegir qué caminos quieres seguir con estos productos al momento de publicarlos, crear un catálogo para redes sociales o lanzar publicidad en Facebook e Instagram. Para este caso queremos hacer publicidad en Facebook e Instagram. Vamos a llevar tráfico a tu tienda virtual. Seleccionamos dónde enviar mi tráfico tienda virtual. Paso siguiente vamos a configurar algunas reglas de negocio. No olvides que Cubico te apoya a tener ventas en internet de manera rentable. Por eso te vamos a hacer preguntas como la meta de ventas que tienes con este inventario. En este momento vamos a definir como meta el 50%. Definimos también el costo de los productos, el costo de compra o fabricación de tu producto y el valor que te cobra la pasarela de recaudo. En este caso definimos un 3%. Siguiente paso, vamos a configurar la publicidad y nuestra pasarela o nuestra plataforma está en capacidad de calcular el ticket medio. El concepto de ticket medio es el valor medio de las transacciones de venta a tu tienda virtual. Para este caso es 117 mil pesos. El siguiente dato importante para que cubico esté en la capacidad de generar tu presupuesto es la tasa de cierre. Esto hace referencia a cuántos visitantes necesitan mi tienda virtual para hacer una venta. Vamos a definir un 1%. La industria de e-commerce en Colombia en el segundo trimestre del 2021 tuvo tasas de cierre del 1.34%. Sé que muchos empresarios se preguntan cuánto debería ser una tasa de cierre exitosa, una tasa de cierre óptima. El 1% estaría muy bien. El siguiente campo que debes configurar es el costo por clic. Vamos a definir un costo por clic de 150 pesos. Si este dato en principio no lo conoces, no te preocupes, el equipo de cubico te ayuda a definirlo según tu industria, según tu mercado. Le damos siguiente paso, configurar campaña. Nuestra plataforma empieza a leer datos de Facebook. Recuerden que una de las mayores virtudes de cubico es que utiliza datos de Facebook y datos de otros vendedores para ayudarte a generar la mejor campaña para ti. Estamos leyendo datos de Facebook en este momento para que el cubico esté en la capacidad de generarte un resumen de campaña y un presupuesto de inversión. Ya tenemos nuestro resumen de campaña en pantalla. Nos dice que queremos lograr ventas por 1.991.000 pesos. Necesitamos hacer 17 transacciones con nuestro ticket medio o nuestro valor por medio de ventas. Vamos a necesitar 1.700 visitantes. Con un costo por clic de 140 pesos es una campaña que nos valdría 238.000 pesos. Cubico ayuda a tomar decisiones de negocio. Dice que la pauta o la publicidad sobre la venta es un 12% y el margen bruto de nuestro producto es el 42. Esta sería una campaña rentable. Sin embargo, quiero optimizarla y quiero que la publicidad no sea mayor al 10% de la venta. ¿Qué nos puede ayudar a optimizar la campaña? Mejorar nuestra tasa de cierre o bajar nuestro costo por clic. Vamos a bajar nuestro costo por clic a 120 pesos. En el futuro, cuando te vuelvas más experto en tus campañas, encontrarás tu costo por clic óptimo y Cubico también te va a ayudar con datos a mejorar estas campañas. Estamos nuevamente consultando información de Business Facebook, plataforma que enseñamos a configurar en otro de nuestros videos. Ya tenemos de nuevo nuestro resumen y nuestra publicidad bajó a 204.000 pesos en inversión, un porcentaje de pauta sobre la venta del 10%. Hasta este punto es nuestra integración con tu tienda de Véndelo y algunos cálculos matemáticos. En este momento vamos a iniciar con nuestra integración con la plataforma de Facebook para empresas. Vamos a elegir una cuenta publicitaria, la cual enseñamos a configurar en nuestro otro video. Vamos a elegir una fanpage o página de Facebook, para este caso va a seleccionar la de Cubico, una cuenta de Instagram cubico.co y también puedes consultar públicos. Recuerden que para hacer publicidad de manera exitosa en redes sociales es muy importante entender quién es mi cliente, quién es mi comprador y muchas veces estos públicos ya los tenemos guardados en nuestra cuenta de Facebook. Para este caso vamos a hacer la perfilación o la segmentación del cliente de una manera manual y desde nuestra plataforma para que vean lo fácil y rápido que es. Nos pregunta las ciudades en la cual queremos dirigir nuestra campaña. Vamos a dirigir nuestra campaña a Bogotá. Tenemos 7.400.000 personas en Bogotá. Vamos a sumarle Medellín. Cuando sumamos Medellín y Bogotá hay 9.800.000 personas en Facebook e Instagram en estas dos ciudades. Sumemos por último Cali y vamos a pasar a perfilar y a segmentar mucho mejor nuestro mercado y vamos a hablar de intereses. Recuerden que estamos usando el ejemplo de una tienda de productos de ciclismo. Entonces vamos a hablar de deporte o actividades al aire libre. Él nos consulta esto en la base de datos de intereses de Facebook. Definimos deportes y actividades al aire libre y te recomiendo mucho usar esta opción que es más opciones de intereses y acotar y hablar primordialmente de ciclismo. Vamos a hablar de ciclismo en ruta que es el que más coincide con los productos que agregamos. En este momento nuestro público está definido en 2.500.000 usuarios o 2.500.000 de audiencia total. La siguiente pregunta que hace la plataforma es el género o el sexo de tu público. Para este caso vamos a hacer el de ambos. Edades de los compradores. Vamos a hablar entre los 22 y 45 años. que es el público que esta tienda virtual ha encontrado que le genera mejores ventas o mejores conversiones. Esos son todos los pasos necesarios para lanzar una campaña. Estamos a muy pocos segundos de poder lanzar una campaña de publicidad en redes sociales con la ayuda de Cúbico. Vamos a ponerle aquí, véndelo y le vamos a poner la fecha, 21 de octubre. Le damos lanzar a nuestra campaña. Nos da un resumen. La plataforma nos dice que vamos a invertir 204.000 pesos a una tasa de 25.000 pesos diarios durante 8 días. Lancemos la campaña para que se cree en automático desde Facebook y ustedes no tuvieron que generar ni diseño, ni copy, ni todos estos temas que normalmente requieren de conocimiento, de tiempo que muchas veces no tenemos. La campaña ya fue creada y enviada a Facebook. En el administrador de anuncios de Facebook vas a encontrar configurado la campaña, el conjunto de anuncios y los anuncios que acabamos de crear desde Cúbico.com. Aquí encuentras la campaña Véndelo con la fecha que le definimos, el conjunto de anuncios con su configuración de presupuesto y lo más interesante de nuestra plataforma. Encuentras cinco anuncios creados para Facebook y para Instagram de manera automática, en los cuales, como vamos a ver ahora, no tuviste que diseñar porque aprovechamos las fotos que tienes en tu tienda virtual de Véndelo y aprovechamos los textos de descripción que tienes en la tienda virtual. Como pueden ver, crear anuncios para Facebook, para Instagram, para historias, incluso para Reels, es muy fácil con nuestra plataforma. Los invitamos a crear una cuenta gratuita en Cúbico.com e integrar la tienda que tienen en venda.